La metraqueta, papá Yo soy la Maca Sony Quiero ser pa' que el escenario completo Llevo diez años, me hace corretodo Tú tienes la cara dura y te corteco Yo ya he simplado frente a tu cara Tú tienes que parar Te acerco a la vida Tú tienes que parar Él sabe a la vida Tú tienes que parar Él sabe a la noche Tú tienes que parar Tú tienes que parar Tú tienes que parar Te a la borracha Tú tienes que parar Te orillas de caña Tú tienes que parar Que como tú no hay ninguna Te estoy conmigo Como tú no hay como tú Ay, 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 baila, baila, baila Chupacana, la contesta Que me rito, perrao Que me trae la receta Se mata en todas las negras Y borra un bailame Codeta Si que baila Que toma, que toma Que tiene perreta Trae que dos no hay Que te muerde pa' sobar Tú raja la muelle ahora Que te sobra tu ropa Te le doy suábanas Suábanas Para que se activen Te muevan duro Dale pa' que se motive Que los momentos Me salen conmigo Después de las doce Papá Vé, tómate por a tú Te voy a pintar Un castillo en el aire Para que te alimble Solo una, una noche Solo una, una noches Una noche Y no amando Que telichtes de la pilla Tú tienes que pararlo Esa mala vida Tú tienes que pararlo Esa mala noche Tú tienes que pararlo Tú tienes que pararlo Ya la borracha Tú tienes que pararlo Y ahorita te caches Tú tienes que pararlo Que a lo marte ¡Gracias!